A la hora de trabajar, normalmente yo lo que suelo hacer es colocar el cursor de reproducción al principio y empezaría a escuchar el audio. Hay dos formas de trabajar básicas. Una es con una edición muy completa en la cual tú escuchas el audio y haces todas las ediciones que quieres realizar y dos, es una edición mucho más rápida donde nos vamos a dedicar más al posproceso, a que el audio que hemos grabado suene bien. Todo está bien, depende de cómo grabes o qué es lo que quieras grabar y forma más parte de una metodología real que de unas normas escritas. Hay podcast y audios que pueden ir a Capón directamente con un poco de posproducción, se meten los efectos necesarios para que suenen bien y se publican. Y otros audios, en cambio, necesitan un trabajo de edición, por lo que sea, porque es una entrevista que se ha alargado mucho y la quieres encajar en un podcast más corto, porque hay partes que no se han grabado bien y quieres recortarlas o porque ha habido bastantes problemas de ruidos ambientales y quieres tener mayor control sobre lo que se va a publicar. Independientemente de lo que decidas, todo está bien. Si a ti te suena bien o si no quieres trabajar pero te suena bien, entonces cualquier opción es válida. Pero yo aquí, en este curso, voy a mostraros cómo hacerlo de forma detallada, más que nada, para mostraros todos los valores y todas las herramientas con las que vamos a trabajar. Entonces, la forma de trabajar que yo tendría sería darle al play e ir escuchando el podcast poco a poco a ver cómo ha quedado. BIS LUDICA, episodio número 104. Toma 1. Y a partir de aquí se empieza a utilizar la tecla P, que os comenté antes que es la pausa en anteriores capítulos de este curso. Porque si vuelvo a dar a la tecla espaciadora, me empieza a arrancar otra vez desde donde tengo el cabezal de reproducción y no donde he pausado. Entonces, a partir de ahora, para darle a la reproducción o pausar, hay que dar a la tecla P mientras se están haciendo las ediciones. Si doy a la tecla P, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de BIS LUDICA. Yo soy David Arribas, yo os doy la bienvenida a este episodio del podcast. Como veis, sigue avanzando y tú puedes ir haciendo las ediciones que querías oportunas. Si queremos trabajar con la barra de herramientas despegada porque queremos tenerla cerca de donde tenemos el cursor de reproducción, podemos arrastrarla y ponerla en cualquier sitio de aquí de Audacity y podemos pulsarla y ahí no se va a mover. Si la queremos más a la derecha, más a la izquierda, donde nos venga bien, si no la queremos en la barra de herramientas. Y ahí podemos trabajar con nuestras selecciones o con lo que queramos. Voy a hacer una selección aquí, voy a mostraros. Vale. Puedo pulsar el zoom, teclear mayúsculas más zoom para alejarme. Si quiero volver a tener la caja de herramientas otra vez en su sitio, basta con ir a ver, barras de herramientas, restablecer barras de herramientas. Pincho en la herramienta de selección, pincho a cualquier sitio y deselecciono. Yo normalmente BIS LUDICA hago una pequeña introducción para contarle a los oyentes qué episodio estamos grabando y después hago un corte a través de la claqueta de vídeo que utilizo para hacer el corte y ahí inserto ya la sintonía de música. Entonces aquí corto y aquí inserto, empieza a insertarse la música. Así que voy a hacer una selección, aquí pequeña, y una vez que he hecho esta selección voy a añadirle una cuña para indicarle a Audacity, más que nada para saber yo dónde voy a meter la música. Entonces voy a pistas, añadir etiqueta de selección, pincho y me sale abajo ya directamente la etiqueta. Aquí puedo poner cuña o sintonía. Vamos a poner sintonía mejor. Audacity también hace rangos de selección. Si yo por ejemplo selecciono todo esto, todo hasta el principio, me voy a pista, añadir etiqueta de selección o con los atajos del teclado comando B o control B en Windows, le doy y me hace una etiqueta de selección donde está todo, toda la selección está marcada, todo el rango de selección. Entonces puedo ponerle por ejemplo ahí intro. Selecciono cualquier sitio y si selecciono intro, me marca la selección de principio a fin, todo lo que yo había marcado como selección. Lo cual puede ser útil si por ejemplo queremos marcar selecciones y no sabemos si van a formar parte de nuestro audio final o no.